Les saludo desde Almería, desde el sur de España. Bueno, hasta aquí me desplacé tras la pista del torero Enrique Ponce, el ex de Paloma Cuevas, actual novia de Luis Miguel y también compadre del Sol de México. Bueno, yo me encontré al torero totalmente abatido, muy desmejorado, y si les parece, les enseño en esta pieza que les preparé. Así nos encontramos al aún esposo de Paloma Cuevas, la más nueva conquista de Luis Miguel. Para los que no le conocen, les cuento que el hombre se llama Enrique Ponce. Fue uno de los toreros más populares de España y hasta se dijo siempre que era el mejor amigo del Sol de México. La realidad de hoy es que el hombre sigue viviendo en Almería y así lo cachamos, demacrado, triste y muy abatido. Por lo visto, el hombre cambió los toros por los perros y así paseaba a su can tranquilamente por la calle. Enrique está viviendo en esta casa con su nueva pareja, una propiedad que compró hace unos meses por valor de un millón de euros. Después de tomar las fotografías, intenté que me contestara algunas preguntas, pero Enrique permaneció hermético. ¿Cómo está el tema del divorcio con Paloma Cuevas? ¿Habéis firmado ya los papeles? ¿Con Luis Miguel? ¿Qué trato tenéis a día de hoy? ¿Habéis ido con padres? No sé si sabéis que Luis Miguel ha comprado aquí una casa muy cerca de aquí en Marbella. Pese a no responder mis preguntas, Enrique después se detuvo y me pidió hablar fuera de cámaras y me contó que en estos momentos prefiere estar lejos de los reflectores, que quiere llevar una vida tranquila y relajada junto a su nueva pareja. El hombre nos reconoció estar muy afectado por el impacto mediático que ha causado la relación de su ex con Luis Miguel. Y con razón, cuando tu ex romancea con el que fue tu mejor amigo y además de eso, si ese amigo es Luis Miguel, es natural que se arme todo lo que se ha armado. Fíjense que el hombre me dijo que él no es quien está saliendo en revistas y portadas, sino que son los otros los que están llamando la atención. Sinceramente, eso me sonó a despecho. Quizá hasta se decide y hace un dueto con Shakira. Bueno chicos, veremos a ver cómo acaba esta novela. Lo que sí que les puedo decir, que ya hace dos años que terminaron su matrimonio Enrique Ponce y Paloma Cuevas y a día de hoy siguen sin firmar los papeles del divorcio. Veremos a ver cómo acaba esta historia. Bueno, me despido desde España y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca.